Hola Envigado, continuamos con nuestras cápsulas Envigado, compra en Envigado. Y bueno mujeres, si ustedes están buscando un espacio femenino donde podamos encontrar ropa, además de eso, una peluquería donde nos podemos arreglar las uñas, el cabello, pues les tenemos aquí el lugar, es Habitat Style. Ahí me encuentro con Marisol, Marisol por favor invita a esas mujeres envigañas con lo que encontramos en este espacio. Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlas a este espacio, nos llamamos el Habitat Style, las esperamos, tenemos todos los tratamientos para las uñitas, uñitas acrílicas, uñitas en gel, todo lo relacionado con el cabello, con tintes, con queratinas, hidratación de cabello y tenemos un espacio que es muy bonito, es la boutique, aquí tenemos todas las tintas para que ustedes estén súper lindas y salgan de aquí súper regias. Además en la entrada encontramos un tipo café, me explico, si usted viene acompañada de alguien se puede quedar allí afuerita tomándose su café con un postrecito bien rico, mientras que la persona que está aquí adentro poniéndose bien bonita lo esperan afuera, ¿verdad? Sí, así es, tenemos esa área que es destinada para los invitados o para las personas que vienen con sus acompañantes, de pronto si tienen algo de estudio, algo de trabajo, puedan pues como estar ahí un rato bien agradable. Bueno, aquí abajo van a encontrar los contactos donde ustedes pueden hacer esta reserva para venir a este espacio. Marisol, despidámonos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por venir, los invitamos con mucho gusto para que se pasen un ratico por acá y se pongan muy lindas, muchas gracias. Chao, chao.